En Puebla serán construidas más de 3.000 viviendas a través del Convenio de Colaboración para la Reactivación Económica y Generación de Empleo que se firmó entre el Ayuntamiento de Puebla, Canadevi e Infonavit. El objetivo es hacer habitables nuevamente 34 barrios y colonias de la ciudad de Puebla que se encuentren olvidados y al mismo tiempo dar la oportunidad a muchas familias de adquirir una vivienda. ¿Quién de nosotros no ha pensado cuando está uno estudiando, cuando hace uno su proyecto de vida en querer tener una casa propia? Todos y cada uno de nosotros anhelamos siempre el poderla tener. Este proyecto va a generar más de 30.000 empleos directos e indirectos y cerca de 15.000 poblanos y poblanas podrán tener una casa nueva. En total se contempla construir 3.957 viviendas durante los próximos tres años en dos anillos. En el primero se construirán mil casas cuyo valor máximo será de 1.986.000 pesos. En el segundo anillo serán las 2.957 viviendas restantes que costarán entre 526.527 pesos hasta 877.527 pesos. Pues logra objetivos transversales al impulsar y propiciar la inversión desde su arranque por una cantidad de 4.000 millones de pesos en números redondos para la construcción de 4.000 viviendas. A través de este convenio el Ayuntamiento de Puebla se comprometió a otorgar facilidades para la construcción de estas viviendas, como tasa cero en el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, descuentos de hasta el 100% en el pago de derechos para la construcción en el centro histórico, igualar los costos de los derechos de vivienda vertical y horizontal, así como facilitar la obtención de licencias de construcción de vivienda, todo en coordinación con el gobierno del Estado. El gobierno de Puebla apuesta por el desarrollo económico de las 22 regiones del Estado, donde cada una maximiza sus ventajas competitivas. La convicción es que ninguna persona ni comunidad se quede atrás en el impulso al desarrollo. Las primeras viviendas de este proyecto ya fueron construidas. Se trata de tres departamentos en el barrio de Santa Anita, uno de los más antiguos de Puebla y que al igual que los 33 restantes, buscan poblar nuevamente. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.